Hola, yo soy Tuni, vengo de Bilbao y me dedico a fabricar y construir instrumentos musicales experimentales. Yo soy Terry, también vengo de Bilbao y también fabrico algún instrumento experimental y también ando ahí con la música experimental y hago inventillos también. Hemos venido invitados aquí a Erickie Labs a impartir un taller que se llama Kale Sound System que pertenece a la programación de Hola Tutanka y nos hemos dedicado básicamente a montar un sistema de amplificación para DJs portable que más adelante va a ser montado en una bicicleta. Nuestro cometido va a ser asesorar en todo el tema de autonomía, de cómo las baterías, todo el sistema para que pueda ser autónomo y tenga horas de autonomía y metasonido. Un espacio como Erickie Labs es un poco un sitio donde concluye gente que puede tener los mismos intereses que nosotros. Somos de un ámbito que mezcla un poco el mundillo de lo técnico con un plano más creativo y yo por ejemplo vengo de Bellas Artes, Terry viene de un mundo más igual de técnico de sonido pero también siempre ha estado muy interesado en temas creativos, de teatro y así y este tipo de espacios es un poco el sitio donde se llevan a cabo actividades que unen nuestras diferentes pasiones. La filosofía de compartir el conocimiento, de conocimiento abierto, open source o todo esto. Es lo que mola. Gracias. 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 Gracias.